Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un nuevo video, claro que sí, vamos a estar hablando sobre un temita muy, muy importante que pues alborotó a la comunidad entre el día de ayer y el día de hoy, así que pues vamos a estar analizando todo esto, ¿no? poco a poco pero antes de continuar tengo que hablarte sobre OneFootball. OneFootball es la aplicación que tú debes tener sí o sí en tu celular, en tu dispositivo Android en tu dispositivo iOS, ya que está gratuito para estas dos plataformas, ¿no? Si eres amante del fútbol, si eres un total amante del fútbol, pues que disfruta estar al tanto, que eres un friki como yo, un friki total de fútbol, ahora mismo pues está la International Champions Cup en disputa así que puedes estar al tanto de esa modalidad de juego, ¿no? O sea, todo, todo, todo lo que tú quieras saber sobre los traspasos, sobre los goleadores sobre los asistentes, cómo va, cómo va tu equipo en la liga, tu liga preferida, o sea, cómo va tu equipo local, cómo va en la liga, o sea, etcétera, etcétera todo eso, todo eso lo puedes ver con OneFootball, así que el link de descarga va a estar en la descripción totalmente gratuito para Android y para iOS, ya lo sabes, así que anda para allá, descárgalo y me cuentas cómo te va de verdad que estoy agradecidísimo, muy agradecido, porque OneFootball me patrocina el canal muy bien, OneFootball bien, vamos a hablar pues de esto, ¿no? de esto de acá que la verdad es que allá en el evento de Argentina sucedieron muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas y bueno, tengo que hablar, tengo que hablar del tema, o sea, rápidamente, rápidamente, a ver, un resumen así de lo que pasó en el evento de Argentina, pasaron cosas buenas, quizás cosas malas, que pues, dejan pensando un poquito a ver, Benedetto va a ser el embajador pues de P2019, jugando en Boca Juniors, aquí puedes ver la imagen por aquí Benedetto, una equipa de Benedetto de hecho estuvo presente en el evento, por ahí jugó unos partidos, etcétera, etcétera todo muy muy bueno, también Benedetto se suma a la portada solamente para la región de Argentina van a estar Coutinho, Falcao y Benedetto no sé por qué Coutinho y Falcao están ahí, pero bueno, tema de marketing, qué sé yo deberían de haber sacado, así como sacaron con el Celtic y con el Ranger una portada especial, muy bonita, ¿no? de Boca Juniors, sería muy chévere bien también se anunció nada más, creo, ¿no? allá de la Superliga Argentina Argentina, la Superliga Argentina va a venir 100% licenciada en P2019 ojo, que esto se dijo hace dos años y fue así, o sea, vino la Liga Argentina, pero vino ¿qué? sin la pelota, vino sin los marcadores de la transmisión, o sea, pero se dijo aquí se dijo aquí en este evento oficialmente que la pelota, el nuevo diseño de la pelota, el diseño del trofeo y el diseño de los marcadores y todo eso, propios de la Liga Argentina vendrían en un DLC posterior así que chicos, al parecer este año sí vamos a tener una Liga Argentina digna también se dijo, bueno, André Bronsoni mencionó oficialmente chicos, oficialmente esto ya lo puedo decir con todas las palabras en mayúscula es oficial que cada una de las ligas esto lo dijo André Bronsoni, lo voy a recalcar a cada rato para que quede aquí grabado en vídeo que cada liga va a tener su propia, pues, retransmisión o sea, los propios marcadores, va a tener su propio estilo qué sé yo, algo por el estilo, entonces oficialísimo esto por parte de André Bronsoni, se van a venir los marcadores oficiales de cada liga también obviamente los trofeos etcétera, etcétera bien acá también nos dejan, pues, un breve resumen de lo que se dijo en Argentina gracias a Galván y Renan por hacer este resumen, por cierto bueno, van a venir más de 400 equipos en el juego ojo, que vamos a hablar de esto unos minutos más adelante tendremos más anuncios en la Gamescom ojo, todas las ligas tendrán, pues, su bueno, aquí dice sus placas reales pero en realidad, pues, es como sus scoreboards sus marcadores reales todas las ligas ojo, hasta lo dijo André Bronsoni la demo representa el 90% del código final perfecto, o sea, lo que yo vi en la demo de hecho, voy a estar analizando un gameplay de Diego Muraka que la verdad me dejó muy, muy buenas sensaciones lo voy a traer para mañana tengo mucho tiempo el estadio de Racing, el cilindro el cilindro de Racing de Avellaneda no va a venir en este momento no está y pues dice que no está descartado tampoco venir ojo, que no se asegura que vaya a venir en un DLC por favor, interpreten bien las palabras que estoy diciendo no está el cilindro en PES 2019 no va a salir de entrada con el juego pero tampoco está descartado de que venga lo cual significa, a su vez, que no vaya a venir en un DLC posterior ¿me dice entender? espero que sí y también que los estadios de Rusia llegarán vía DLC al parecer, y esto también lo dijeron pues mucho, mucho, mucho desde el evento en Argentina al parecer, los estadios de Rusia todos los clubes van a venir en un DLC o están haciendo el intento Konami está haciendo el intento por tratar pues de traer todos los estadios de Rusia para acá y bien, pasamos al momento cúspide el momento, el punto de inflexión de la transmisión de, bueno, del evento de Argentina bien, editemos PES editemos PES le preguntó a André Bronsoni le preguntó a André Bronsoni que qué pasaba con las ligas ficticias qué pasaba con las ligas ficticias espérate, espérate, antes de continuar quiero pues ver contigo el tráiler de la Liga Argentina ¿no? déjame ponerle por aquí muy bien ahí está, como puedes ver ahí mira, mira, mira ahí está Pipa Benedetto estaba Star Racing está San Lorenzo otra vez Pipa Benedetto las redes ojalá de pausarlo aquí las redes ya son amarillas, ¿no? ya son amarillas después de tantos años que Dante la pelaba jodía saludo para Dante las redes de la bombonera ya son amarillas, ¿no? vamos a seguir viendo bueno, ahí está el estadio de la bombonera ahí está toda la Superliga Argentina al fin con el logo todo bien, ¿no? pues sale Messi con su tatuaje en el estadio de River Plate chévere, muy chévere ah, por cierto acá en el gol de Benedetto mira, mira cómo las redes no se mueven mucho pero esto de aquí yo supongo y estimo que lo grabaron hace tiempo ¿no? pero en cambio acá en el gol de tiro libre de Messi las redes están muy bien entonces no se preocupen chicos mucha gente se preocupa por esto igual en Maradona sale al final del trailer ahí pues muy muy chévere bien ya, perfecto entonces eso chicos también River Plate tuvo un digamos cómo se puede decir un update del patrocinio con Konami o sea el patrocinio con Konami el partnership tiene más fuerza que antes no sabemos si va a venir pues rostros escaneados que se yo y de esto lo Roby Ron y dijo que es difícil es complicado escanear los rostros del equipo sudamericano porque están acá en Sudamérica todo el equipo que es de escaneo pues está por allá en Europa y en Estados Unidos entonces dijo que iba a aprovechar el momento en que River Plate o Boca Juniors viajaran hacia Estados Unidos y pues de pronto ahí ya le podrían escanear los rostros bien 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 entonces vamos a hablar sobre lo que fue el punto de inflexión ayer pues en el evento de Argentina que supuestamente bueno no supuestamente lo dijo lo dijo a Edith Emos Pez Edith Emos Pez le hizo una entrevista a a pues a cómo se llama André Bronzoni le preguntaron que qué pasaría con las ligas ficticias si es verdad el rumor de que iban a desaparecer y André Bronzoni le dijo pues que creía él creía que no iban a estar las ligas ficticias en Pez 2019 por qué por qué pasa esto y bueno acá mucha gente salió a desmentirlo por ejemplo el usuario Edgar Veloso que es un editor innato pues de Pez desde hace muchos años atrás creo dice amigos de Fuente Fiable además del trailer de MyClub que muestran donde se muestra que sí vienen los equipos FACE lo del Tour de la TAM no ha tenido acceso al juego final así que con certeza no podrían responder así que el japonés tenía razón este aquí en MyClub podemos ver en el trailer de MyClub podemos ver pues los equipos FACE de la Paz League como puedes ver que es la liga ficticia de Asia y acá también tenemos otro ¿no? aquí muchas gracias pues al usuario por The Viper por hacer esto posible ¿no? entonces ese es el problema ese es el problema que al parecer no vendrían las ligas ficticias pero después Adam Batty Adam Batty Adam Batty salió a desmentirlo totalmente de acuerdo las ligas fakes que tú mencionaste seguirán así que por favor no te preocupes bueno bueno y después dice que todas las confirmaciones de las ligas etcétera etcétera besaba serán anunciadas en las siguientes semanas como se mencionó en la E3 estamos tratando de agregar nuevas ligas o nuevas licencias mejor dicho de ligas luego del lanzamiento entonces aquí Adam Batty como que baja la teoría pues de André Bronzoni en la cual menciona pues de que no iban a venir las ligas ficticias a ver yo tengo mi propia teoría ojo que es mi teoría y nada más que mi teoría no pienso que la compartan no pienso que digas ay se cargan eres un hater de PES no pienso que digas ay se cargan pero estoy de acuerdo contigo no quiero que nada nada de eso o sea voy a decir lo que yo pienso el juego del año pasado pesó 25, algo gigabytes este año va a pesar 30.1 gigabytes a ver de ser esto verdad yo no creo pues que nueve ligas añadidas solo pesen 5 gigabytes no lo sé no lo sé no lo sé esa es mi teoría casi nueve ligas o sea no creo que solo pesen 5 gigabytes además de los 5 estadios nuevos que están agregando o sea a mi parece parece o sea yo creo o no sé espero que no sea así van a quitar algo van a quitar algo me dijeron también un rumor muy fuerte o sea me dijeron hace semanas atrás que posiblemente se perdía pues las ligas ficticias o se perdían algunas de las segundas divisiones que ya están en el juego ¿no? pero pero yo espero obviamente que no no es por alarmarlos ni nada pero bueno todo es posible con Konami yo acá me despido suscríbete si no lo estás nos vemos en un futuro video dale like dale like dale like saludos déjame en la caja de comentarios lo que piensas respecto a este rumor y todo lo que se anunció en la liga bueno en Argentina vamos